Dentro de las sustancias o bebidas o alimentos que consumen los deportistas, es importante saber que hay algunos de estos que van a tener repercusiones dentro de su rendimiento físico o dentro de la cavidad bucal. Vamos a nombrar unas de ellas. Es importante saber que el odontólogo tiene que estar capacitado y cada vez tomar esta información sobre los medicamentos que están contraindicados que nosotros podamos darles a nuestros atletas pacientes. Dentro de ellos está sonado del tema de los corticoides. Los corticoides nosotros los usamos para un tema que podríamos recetarlo ante un dolor de muelas o un tratamiento de posendodoncia o un tratamiento pos-exodoncia. Estos fármacos se encuentran regulados por la UADA, que es la Agencia Internacional de Antigopaje, en los cuales indican que estos medicamentos no pueden estar dados para atletas de alto rendimiento. La hidrocaína hace unos cuatro años atrás estaba dentro de la lista de la UADA en los cuales no podría suministrarse en atletas. Nosotros lo usábamos en tratamientos como en restauraciones de caries o en tratamientos de endodoncia o en cirugía. Entonces estos aspectos son fundamentales que el odontólogo se encuentre capacitado cada vez. Saber que está atendiendo un atleta y que esto puede truncar de repente la carrera o las competiciones de un deportista. Luego de eso nosotros encontramos el alto consumo de bebidas isotónicas o bebidas rehidratantes. Esto trae un problema considerable en los deportistas, ya que estas bebidas ácidas van a disminuir el pH de la boca, que ya se encuentra disminuido por el tema de la serostomía cuando estamos realizando una actividad física de mayor intensidad. Entonces es ahí donde al no haber una saliva protegiendo a los dientes y habiendo un pH de la boca más ácido, esta intervención de estas bebidas o geles, que también hemos visto en deportistas que corren maratones, 10K, 20K, que hoy en día es una tendencia de la población en general, consumen estas bebidas justo cuando el medio bucal se encuentra desprevenido y es ahí donde el ácido va a comenzar a atacar y erosionar el esmalte de los dientes o las estructuras dentales. Cabe resaltar que si nosotros bebemos una bebida isotónica no va a traer estas recursos, sino el consumo excesivo en una semana, en el mes, es prolongado, va a poder tener estas repercusiones. Otro tipo de sustancias muy importante en los atletas son las proteínas o los quemadores calóricos que también se ingieren o se beben. Este tipo de sustancias lo que va a provocar en el cuerpo humano es la serostomía, en el caso de la cavidad oral. Y el tema de los fármacos es importantísimo que un atleta, que un odontólogo dentro de su historia clínica sepa que está atendiendo a un atleta de alto rendimiento. Es importante saber cuánta actividad realiza la persona a la que estamos atendiendo, cuántas veces, qué tipo de deporte practica para poder nosotros llevar conclusiones y poder saber qué tipo de suplementos o qué tipo de bebidas o qué tipo de fármacos no podríamos indicar.